Continuar porque Milley tiene un plan de atención para recuperar las Malvinas. El presidente de Argentina, Javier Milley, ha participado el pasado martes en el acto por el 42 aniversario del inicio de la guerra de las Malvinas con el Reino Unido y ha aseverado que su gobierno es el primero que se hace cargo de la situación y que tiene un rumbo claro para recuperar la soberanía del archipiélago. No es concienciado que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras islas. Somos después de décadas el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y que tiene un rumbo claro para ser un país realmente próspero y soberano, ha dicho el presidente argentino en unas declaraciones. Pues ahí tenemos a Javier Milley reclamando lo que es suyo, porque señor Magán, lógicamente los piratas ingleses han apropiado de un territorio que no es suyo, que son las Islas Malvinas. Hubo una desgraciada guerra donde en un principio parecía que iba ganando Argentina pero luego al final se descompuso. Pero en definitiva lo que no se puede estar permitiendo en el pleno siglo XXI es que sigan existiendo colonias cuando ya se hizo la descolonización en el siglo XX. Bueno, nosotros tenemos un caso mucho más cercano que las Malvinas que es el caso del Peñón de Gibraltar, lógicamente otra colonia inglesa. El territorio europeo ahora no está en la Unión Europea pero hemos sido partícipes, bueno Inglaterra ha sido partícipe de la Unión Europea con nosotros y no hemos llegado a ninguna negociación de descolonización de ese territorio. Las Malvinas es un territorio que Inglaterra asume como suyo en 1836 y que ocasiona, como bien decías tú, una guerra entre aquel momento la dictadura argentina, los militares que estaban gobernando Argentina y el gobierno de Margaret Thatcher en el año 82. Una guerra que dura 74 días y que desafortunadamente ocasiona la muerte de 649 soldados argentinos y 255 ingleses. De los 649 solamente en el hundimiento del famoso buque general Belgrano exactamente mueren más de 323. Es decir, ahora Milley ofrece un planteamiento de recuperación como se hizo en un momento determinado en la negociación entre China e Inglaterra con el tema de Hong Kong, quiere decir, él propone dos cosas ahora de forma inmediata que son la recuperación de los vuelos entre Argentina y las Malvinas para los familiares de los soldados fallecidos en esa guerra del año 82 y la cancelación definitiva de los trabajos de la Cruz Roja para desentrañar los nombres y los cuerpos de los soldados fallecidos. Y el tercero, la negociación, lo que él cree, una negociación bilateral con el gobierno actual inglés para intentar llegar a algún acuerdo como el que se ocasionó con Inglaterra, que era un estado, una especie de autonomía de Hong Kong durante bastantes años y luego ya en los últimos años desafortunadamente ha vuelto al redil de la China continental, pero Hong Kong, que era una colonia inglesa durante bastantes años funcionó autónomamente. Era un contrato de 100 años. Exactamente, exactamente. Entonces, esa negociación, y a mí me parece bien, yo creo que sin llegar a los exabruptos y a las provocaciones militaristas y tal, yo creo que está bien que se intente. Ahora, el resultado probablemente con los ingleses yo creo que no se va a conseguir nada, pero bueno, esperemos.